En ningún momento hicieron alusión a que había un chat donde hacían mención al fiscal de la Nación que podía hacerlo, el señor Villena y al señor Gorriti. En ningún momento informaron esa situación. Entonces, hemos cuestionado que Marita Barreto ha cumplido un rol hasta el momento en el que se tomaron las acciones contra Jaime Villanueva, que es sustraer de la acción de la justicia a Gorriti, es decir, blindar a Gorriti, proteger a Gorriti y no permitir que se le aperture la investigación, que se hagan actos de investigación, que se pida la llenamiento. En sus instalaciones, en sus domicilios, para que se vea y se pueda recopilar información que verifique o no ese chat que tenía Villanueva. Eso es lo que decíamos nosotros. Y cuando restituyeron a Marita Barreto, lo primero que dijimos fue, personalmente dije, claro, la restituyes porque tienes muchas cosas que guiar, muchas cosas que cuidaron, entre ellas no tocar ni que nadie toque a Gustavo Gorriti.